Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a aprender a cómo construir un diagrama de bloques para un problema de control específico. Bien, bueno, este problema que estamos mostrando ya fue abordado en la lección anterior, ¿sí? Y bueno, en la lección anterior nosotros aprendimos a establecer objetivos de control y cuáles eran las variables de entrada y cuáles eran las de salida. Para este proceso, el cual es un tanque mezclador que tiene una corriente de entrada que viene del proceso 1 y una corriente de salida que va hacia el proceso 2. En el cual necesitamos mantener el nivel de líquido que se encuentra dentro del tanque en un setpoint. Ese sería el objetivo de control. ¿Ok? Para esto tenemos dos variables de entrada, ¿sí? Tenemos tanto el flujo de entrada 1 como el flujo de salida F2. Ambos son variables de entrada, ¿sí? Ambas, si llegan a modificar sus valores nominales, pueden afectar el nivel del tanque. Entonces, ambas son variables de entrada. En este momento no podemos saber cuál es perturbación ni cuál es manipulable porque, bueno, ninguna cuenta con una válvula que regulara el flujo, que pudiera manipular el flujo. Si nosotros colocáramos una válvula a la salida, entonces esa se convertiría en nuestra variable manipulable. Pero si la colocamos en la entrada, esa sería nuestra variable manipulable. ¿Ok? La otra sería una perturbación. ¿Sí? La variable de salida, desde luego, es el nivel del tanque. Bien, ahora, en esta figura, bueno, se muestra el mismo proceso, sin embargo, ya establecimos una válvula en el flujo de salida 2, de tal manera que este flujo se convertirá en la variable manipulable. ¿Ok? Y nuestra perturbación sería entonces el flujo de entrada. ¿Ok? Vamos a definir cada uno de estos elementos en nuestro nuevo diagrama. ¿Sí? Este diagrama muestra en primera parte lo que es un sensor de nivel o un transmisor de nivel. Lo vamos a encerrar en este momento con un círculo. ¿Ok? Este transmisor, bueno, va a estar censando directamente del proceso la variable de interés o la variable de salida, en este caso el nivel del tanque. ¿Ok? Este sensor se comunicará con un controlador. ¿Sí? El controlador de nivel recibe dos señales, tanto la señal que le entrega el sensor como el setpoint. El setpoint es el valor que el usuario desea operar. ¿Sí? Este setpoint es el valor deseado. Ya habíamos platicado que era un setpoint. ¿Ok? Bueno, lo que sucede en el controlador es que el setpoint es fijado por el usuario. ¿Sí? Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Vamos a pensar que el usuario le dijo que fueran 80 centímetros. ¿Sí? 80 centímetros de setpoint. Y bueno, el sensor se va a estar dando cuenta. Si son 80 centímetros, no va a tomar ninguna decisión el controlador. ¿Pero qué pasa si aquí vienen, pongamos un ejemplo, 70 centímetros tiene el nivel del tanque? Lo que va a hacer el sensor, bueno, es que le va a decir al controlador, ¿sabes qué? En el tanque tenemos 70 centímetros y el controlador va a comparar contra lo que le dijo el usuario. El usuario le dijo, no, yo quiero 80. Entonces, le hace falta más nivel al tanque. El controlador entonces le mandará la señal al elemento final, que es la válvula. Y le dirá, ¿sabes qué? Tienes que cerrarte un poquito porque está muy vacío el tanque. La válvula se cerrará y nuevamente el sensor volverá a checar aquí qué nivel tiene. Vamos a pensar que avanza el tiempo y entonces ya tiene 75. Bueno, pues el controlador vuelve a checar qué ha pasado con el set point. Aún no se cumple, vuelve a mandar a cerrar un poco más a la válvula. ¿Qué pasa si en determinado momento nosotros ya no tenemos 70, sino ya tenemos a lo mejor aquí 83 centímetros? Bueno, pues entonces el controlador, el sensor siempre le manda. El sensor no hace otra cosa más que enviar solamente la señal. El sensor le manda la señal al controlador y el controlador va a decir, ¡Ah, caray! Ya nos pasamos porque nos están pidiendo 80. Y ahora ya tenemos 83. Entonces le va a decir a la válvula, ¿sabes qué? Ábrete un poquito porque ya nos pasamos del nivel que se desea. La válvula se abrirá y estará revisando esto. Esto se conoce como control por feedback o por retroalimentación. Censa, checa y luego actúa. ¿Sí? Entonces esto es un feedback. El controlador siempre está recibiendo una retroalimentación por parte del proceso, bueno, de todo el esquema de control. Bueno, ahora vamos a aprender cómo este diagrama lo vamos a pasar a un diagrama de bloques para efectos de control. Bien, en este nuevo diagrama que se muestra, bueno, mostramos lo que es un diagrama de bloques. ¿Sí? Este diagrama de bloques se conoce así para un sistema de control. Bien, vean, contiene los mismos elementos que tendríamos en el diagrama anterior, ¿sí? Cada bloque representa un elemento del sistema. En este momento vamos a mostrar el proceso. Tiene dos entradas, ya lo habíamos platicado. Tenemos dos entradas, una era manipulable, ¿sí? Y otra era perturbación. Y aquí están, ¿sí? Entrada manipulable y perturbación F1, F2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué es manipulable F2? Bueno, porque tiene la válvula. ¿Sí? F1 no sabemos, podría cambiarse en cualquier momento. Esto alimenta, bueno, entra a un proceso y en el proceso tiene una salida. Esa salida ya habíamos platicado que era el nivel del tanque. Entonces, el nivel del tanque es la salida. ¿Ok? No hay más. Dos entradas, una salida. Ya lo habíamos platicado en principio. Y, bueno, ahora, la salida, ¿sí? O el nivel del tanque lo está monitoreando un sensor, ¿sí? Ese sensor o transmisor se encuentra en esta parte, ¿ok? En esta parte. Este sensor toma información de la salida del proceso, ¿ok? El sensor manda la señal a este controlador, ¿sí? El cual está en esta parte, ¿sí? Y en el controlador vamos a tener dos entradas. Una que es la señal que manda el transmisor. Y otra, el setpoint. ¿Ok? Bueno, el controlador genera una señal que es enviada al elemento final de control, o que es la válvula. Aquí se encuentra, ¿sí? Y la válvula, a su vez, modifica a la variable manipulable. Y este es el esquema de control por feedback. Repito nuevamente. El proceso tiene dos entradas, ¿sí? Una es manipulable, otra es perturbación. ¿Sí? Y bueno, el proceso estará... ...sensado por un transmisor. El transmisor alimenta al controlador. ¿Ok? El controlador toma decisiones a partir del setpoint. El setpoint es lo que nosotros deseamos. O sea, este es el valor deseado. ¿Ok? Si está en el setpoint, bueno, pues el controlador no tomará acciones. Pero si no está en el setpoint, a la válvula le va a ordenar que se abre o que se cierre. Y al abrirse la válvula a cerrarse, es modificado este flujo. Si el flujo es modificado, bueno, pues entonces el nivel también cambia. ¿Cuándo estamos en control? Bueno, vamos a estar en control cuando el setpoint. Y la salida, sean iguales. ¿Sí? Cuando la diferencia realmente entre estos dos, entre la salida y el setpoint, sea cero. ¿Sí? O lo que es lo mismo que el error sea igual a cero. El error se va a regular entre la salida menos el setpoint. ¿Sí? Y si este es cero, bueno, pues entonces la acción de control es cero también. ¿Ok? Repito, este es el esquema de control feedback. El cual, sensamos la salida y modificamos una entrada. Sensamos la salida, tomamos acciones de control en el controlador. Y, bueno, manipulamos el elemento final de control, el cual hace que se manipule la variable manipulable. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.